Eduardo, pues, estudió en la Universidad Católica, Santiago de Guayaquil, leyes. Al cabo del tiempo, pues, hizo un máster en Derecho Ambiental en Estados Unidos, en Nueva Orleans, ¿no? Me parece. Sí, en la Universidad de Tulén, justamente. La Universidad de Tulén, ahorita estoy diciendo doctorando, haciendo doctorado. Y ahora mismo, efectivamente, sí, así, que estás ganando el doctorado. Bueno, fuiste profesor del Torremar, te laudaste en el Torremar. También trabajas como locutor de radio en I-99, en el 98.5, ¿no? 98.9, 98.9, perdón. Eres también profesor universitario. Trabajas también como don de municipio, me parece. Pero bueno, el punto es que estás a full, digamos, ¿no? Y estás ahí en muchos frentes, digamos, ¿no? Y disfrutando siempre de lo que haces. Y bueno, pues, te invitamos un poco para que nos cuentes a qué te dedicas, lo que te apasiona. Y bueno, siempre es bueno tener esa especie de diálogo y contacto entre exalumnos, alumnos de colegio, ¿no? Porque uno siempre cuando uno se la duda dice, chuta, yo quisiera que me hubiesen dicho tal cosa, ¿no? Que me hubiesen comentado de tal aspecto o me hubiesen dado este consejo, ¿no? Y creo que también este espacio es un buen momento para eso, ¿no? Para ese diálogo entre exalumnos, alumnos, creo que siempre es muy enriquecedor, ¿no? Entonces, nada, pues, sin más palabras, pues, adelante, Eduardo. Sí, como tú lo acabaste de decir, Bebon, yo soy Eduardo Mendoza. Me gusta calificarme más que como un abogado, profesor. Y todo lo que me acabas de decir, todo el estejismo, me gusta calificarme como un amigo. Siempre lo he dicho, yo soy un amigo. Este, y bueno, cuando, ni bien me propusiste venir acá, y qué pena que no fue Juance el que me propuso, porque la verdad que también le hubiera dicho que sí, este, mandarle saludos a Juance. Enseguida te dije que sí, porque la verdad que me parecía súper chévere, y en todo lo que se puede aportarle al Colegio Torremar, pues, y a las instituciones educativas y a la educación en el país, pues, yo lo siento como un deber moral. Sí, tengo algunos años de experiencia en trabajo, tengo 30 años, no estoy tan viejo, por si acaso, este, soy abogado y, pues, he estado al servicio de la comunidad hace algún tiempo. De hecho, me vienen restando, me vienen restando porque me salí del trabajo. Le pido permiso a mi jefe, le digo, oye, permítete, déjame irme acá. Ay, te necesito en estas cosas, pero yo, pues, por el Torremar me quiebro, yo me quiebro. Es una debilidad el Torremar para ti. Este, bueno, y yo me dedico al Derecho Ambiental, como tal, me gradué en Derecho Económico, en la Católica, pero me fui, siempre me gustó el tema del servicio, y cuando apliqué a la universidad donde obtuve una beca, pues, me cité con mis dos profesores, los dos profesores principales, el uno era el profesor Robert Force, que era especialista en Derecho Marítimo, y el otro, pues, era el profesor Oliver Hau. Y la verdad que me gustó más el tema, siempre fui en pro de los temas sociales, en temas de ayuda a la comunidad, del servicio a la comunidad. Y así fue como me metí en el tema del Derecho Ambiental. He ejercido ya unos cinco años el mismo Derecho Ambiental y el Derecho Administrativo. Y la verdad que fue una muy buena, muy, muy buena, ha sido una muy buena experiencia. Trabajé en la Dirección de Ambiente cuatro años de la municipalidad, de la muy ilustre municipalidad de Guayaquil. Y hoy estoy en un va y ven. Ah, también trabajé en aseo cantonal, que fue una de las experiencias más duras. Trabajé en el mercado de transferencias de víveres, justamente con el tema de la limpieza del mercado y el tema de la planta de tratamiento, el plan de manejo ambiental que se realizó, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a poner a especificar ni a dar charlas sobre, pues, cómo te puedo decir, sobre temas técnicos, porque a veces puede ser complejo para los chicos, sobre todo, sino es a veces difícil. Ok, pero a mí me gusta empezar hablándoles un poquito de lo que es el Derecho Ambiental. O sea, justamente me lo acabas de poner. A mí me gusta decir, pues, no sé si alguna vez alguno de ustedes, chicos, o los que me estén escuchando, han escuchado hablar sobre las definiciones, sobre el Derecho. Y, pues, el Derecho Ambiental es este conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas humanas y que influyen en las relaciones entre los seres vivos y la naturaleza. Faltó ahí un tema de ponerlo, pues, más especificado en la diapositiva. ¿Por qué existe este Derecho Ambiental? ¿Cómo nace este Derecho Ambiental? ¿Cómo nace el Derecho Ambiental? Nace en los Estados Unidos, justamente para esa mentira, con un gobierno republicano, como es el caso de Richard Nixon, él implementa las primeras medidas ambientales, él propone la NEPA, justamente la NIPA, como dicen los gringos, y el deber era proteger al mismo hombre y a las criaturas vivas y a la naturaleza. Cuando hablamos de Derecho Ambiental, cuando hablamos de protección del ambiente, muchos de ustedes han de estar en boga, pues, han de ver en TikTok, han de ver en, ¿cómo se llama esto?, en Instagram, etcétera, etcétera. Muchos de los chicos han de verlo por ahí, justamente pensamos en la naturaleza como para, ok, vamos a disponer de ella. Y de hecho, incluso en la última encíclica del Papa, el Papa se refiere al tema, de que no podemos disponer de la misma naturaleza. Y hoy en día yo estoy escribiendo una tesis sobre el tema, estoy preparando mi tesis sobre el tema muy interesante, justamente. El ambiente es un recurso, no puede ser un commodity, y debe de ser visto como un recurso. Es un bien jurídico protegido, entiéndase, bien jurídico, perdón que me ponga técnico, entiéndase, este bien jurídico como, pues, aquella, aquel bien, aquella cosa, lo que muchos dicen, lo llaman cosa, la naturaleza, pero no es cosa, es un sujeto, hoy en día en el Ecuador es un sujeto, que debe de ser protegido por las normas jurídicas. Ahora, la propuesta de derecho ambiental es ir más allá de la visión utilitaria, como bien lo dice, es un concepto de bien jurídico protegido, y proteger el océano, el árbol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona el derecho ambiental? Mediante reglas, normas administrativas, justamente, para poder sancionar y evitar algún daño ambiental determinado. Dirámos. ¿Ustedes le dan o yo? Ya. Pero, ¿qué es lo que quiero hablarles a ustedes, la verdad? Porque creo que es más interesante que hablar de derecho ambiental, netamente, porque es facilito saber que tienes que proteger a la naturaleza, el tema, la vía técnica, que puede ser a veces complicado. Es de estos derechos de la naturaleza que hoy en día es una tendencia, que nacen aquí en el Ecuador, porque ahí le pregunto, ¿de dónde nacen? ¿Dónde nacen? Nacen en la Constitución del 2008, en el Ecuador, como derechos garantizados. Y se expanden a través del mundo como una medida de protección ambiental, como una medida de protección a la naturaleza, como tal, al ambiente. ¿Quién garantiza estos derechos? Pues son los estados, los gobiernos. ¿Y para qué sirven? Es como les dije, como una medida de protección. Continuemos. Ahí está, justamente, lo que mencionaba, en Ecuador. Y tenemos, incluso, aquí en el Ecuador, este International Tribunal of Rights of Nature, justamente, sumamente interesante. Los derechos de la naturaleza son una... parten de una teoría biocentrista, hablando de biocentrismo y ecocentrismo, en la que considera que la naturaleza y el ser humano van de la mano, pueden ir de la mano. muchas veces puede contravenir esto a determinadas perspectivas clásicas o antropocentristas donde proponen al ser humano como fin último. Hasta eso, por eso, en el estudio que realicé, justamente, en el tiempo cuando estuve en la universidad, fue sumamente interesante. que encontré en mi investigación que el límite de los derechos de la naturaleza, sí, son los seres humanos. No es que la naturaleza va por encima o tiene menos dignidad, o sea, tiene menos dignidad, sino que tiene su propia dignidad, como tal. Como los seres humanos tienen su dignidad, pero como le digo, el límite está en el hombre, en el ser humano, como tal. Quizás, Bebo, pues tú tengas algunos comentarios sobre el tema, porque es divertido, es entretenido. Mucha gente se va, se puede estar, puede pensar que contraviene teorías, como le digo, teorías católicas o teorías cristianas. Pero no, del todo no, hay una reivindicación, sobre eso estoy escribiendo justamente, porque si tú utilizas, es en la utilización, los derechos de la naturaleza como una medida de protección, puede funcionar y puede garantizar que los seres humanos podamos vivir un poco más, y la naturaleza también. De hecho, el Papa Francisco lo dice. Ahora, justamente el artículo 71 de la Constitución nos dice, pues justamente, que la naturaleza o Cachamama, donde se reproduce y se realiza la vida, tiene derecho a que se respete íntegramente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos. ¿Quién puede ejercer estos derechos? Ustedes, todos ustedes los chicos que están ahí. Si mañana ustedes están, no quieren saber de que alguien esté contaminando un río, o que esté contaminando un lago, o está quemando maleza en su ciudadela, pueden proponer una acción de protección, justamente un recurso de amparo, y evitan esta contaminación. El Estado, justamente, y en el último inciso, justamente habla que incentivará a las personas jurídicas y a los colectivos, naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza y promover el respeto a todos los elementos, una forma de ecosistema, etcétera, etcétera, etcétera. Continuemos con la siguiente. Por si acaso, todo esto aquí es una estructura, lo más somero que puedo explicarles. Yo doy esta clase un poquito más especificada en temas jurídicos, en la universidad, pero creo que sí le podría estar sirviendo, justamente. ¿Tiene derecho a la restauración según el artículo 72? Si usted contamina, usted tiene que restaurar. La naturaleza tiene este derecho como tal. Y también hay derechos que ya vamos a ver que están consagrados en la misma ley orgánica del ambiente. Y de ahí existe lo que se llama la prevención y precaución, que son medidas específicas que el Estado tiene que, que puede implementar para poder, pues, evitar que se dañe a la naturaleza y a sus derechos como tal. Y de ahí viene la parte 74, justamente del artículo 74 de la misma Constitución del Ecuador, que señala que todas las personas tenemos derecho a beneficiarnos del medio ambiente, pero eso no significa que puedan hacer lo que les dé la gana, sino que podamos utilizarlo en favor nuestro y en favor del mismo ambiente. Continuemos. Estos son los derechos garantizados, la existencia, el mantenimiento, la regeneración de sus ciclos vitales, garantizar los procesos evolutivos y garantizar la estructura y funciones de la naturaleza. Continuemos. Bueno, esto es el tema de la autonomía, eso pásalo, por favor, veo. Ahí podemos ver justamente lo que plantea Nash dentro de mi investigación, justamente Nash, The Rights of Nature, justamente. Roderick Frederick Nash, Nash, explica mi inglés, es pésimo, por si acaso. Soy, soy, he estudiado en inglés, hablo inglés, pero hablo como un poco latinazo, justamente. The Rights of Nature, a History of Environmental Ethics, nace la perspectiva de los derechos de la naturaleza en 1988, justamente mediante esta propuesta ética. Y planteándose, si ustedes ya lo han de haber visto, chicos, o alguno lo de haber visto, pues ustedes ya saben, pues todas las luchas sociales que se han venido dando a través de la historia de la humanidad, hoy en día la lucha principal está en los años 73, empieza con la naturaleza como en el Dangerous Species Act. Continuamos. Reconocimientos internacionales. Me gusta mucho el caso de Oposa contra Factor A, que es un caso sumamente interesante, pues que un señor le otorgó, un señor en Filipinas que se llama Tonio Oposa, con el que también tuve una opción de poder conversar justamente en un mito en algún momento, ahorita perseguido político, por el régimen terrible este de este señor, del dictador este de Filipinas, demandó a favor de los hijos y de los hijos de sus hijos, que todavía no habían nacido. Y es sumamente interesante la perspectiva de que le otorgó derechos a un, a una ficción jurídica, a personas que todavía no han nacido, sin saber siquiera que iban a nacer. Y se le otorgó, pues, por parte del juez. De ahí la ley de la madre tierra en Bolivia, que es bueno. El caso de Sierra contra Morton, sumamente interesante. La opinión disidente del juez Douglas de otorgarle derecho, pues, a que se pueda defender, a considerar un sujeto de derecho a la naturaleza. El caso del mono, del oso, perdón, del oso Chucho, sumamente interesante, que se le otorgó facultades de representación. En Nueva Zelanda también han sido garantizados, y los ríos Yamuna y Ganges, que fueron declarados personas jurídicas. Bueno, ahora continuemos y vamos a hablar un poquito, porque quiero conversar con ustedes. Ok. ¿Yo qué hago contándoles toda esta historia? Porque les conté una historia en lo más rápido posible. Primero, que es un deber moral de todos nosotros de cuidar a la naturaleza. Y no de solo cuidarla, sino de garantizar, no, perdón, de exigirle al Estado que garantice estos derechos ante las personas y ante todos los que, ante todo el mundo. ¿Ok? Y, pues, Bebo me dijo cómo yo he podido, pues, me preguntó cómo yo trabajo, o sea, a qué me dedico exactamente, pues, y que les diga, pues, qué línea tomar, etcétera, etcétera. Si alguno de ustedes quiere estudiar algo que tenga que ver con sostenibilidad, porque hoy en día está muy en boga, en moda, el tema de sostenibilidad, el tema del cuidado del ambiente. El otro día veía una chica que ponía finanzas sostenibles, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que primero parte del planteamiento de querer cuidar al ambiente, porque la sostenibilidad, no sé si ustedes han de haber escuchado alguna vez, pues, es la mezcla, pues, es el cuidado de la parte económica con la parte social y la parte ambiental para prevenir daño a futuras generaciones, para poder perdurar en futuras generaciones. Yo les recomiendo que sería maravilloso al igual que la carrera de Derecho. La carrera de Derecho es maravillosa, es divina. A mí me parece una de las carreras más chéveres que hay en la humanidad, porque puedes hacer todo. No sé si creo que Juanse, Juanse tú eres abogado también, ¿verdad? No, Juanse no es abogado, es filósofo. No, soy economista yo. Eres economista, pero no sé si usted, Boris, sea abogado. Alguno de ustedes tiene que ser, o ha de haber estudiado Derecho, justamente. La carrera de Derecho... Bueno, yo he estudiado Derecho Laboral y Mercantil en la carrera, pero he estudiado Administración. Ah, ya, perfecto. Pero aquí, Eduardo, hay varios chicos que tienen padres abogados. Emilio Villarres, Sánchez también, me parece. Chévere, chévere, chévere. Bueno, para los que quieren ser abogados, es una carrera dura, ya, es una carrera intensa, una carrera compleja. Mi recomendación sobre el tema Derecho con sus padres, Derecho Puchica, o sea, yo no los conozco, no tengo el gusto de conocer a sus papás, pero, pero le han de haber contado, los han de haber visto en algún momento, muy estresados con respecto a determinado caso, determinada, determinada ponencia, determinada audiencia que tienen que realizar. y pues, es complejo, pero también es muy reconfortante, porque creo yo que la carrera de Derecho te da un margen de acción muy grande. Hoy en día, yo sí recomiendo a la gente estudiar Derecho, recomiendo que, que si pueden, lo estudien aquí en Ecuador, con todo el cariño para todos. También los que se van a estudiar Derecho a España, también es válido, totalmente. Hoy en día, creo que hay un convenio entre Navarra y los hemisferios, puede salir de una rápido, pero sí es importante que tengan la práctica aquí, ¿ya? Y eso va con relación al tema de lo que es la carrera. Ahora, en las vidas, en las vidas personales de ustedes, de cada uno de ustedes, al momento que ustedes se gradúen de la universidad, al momento que ustedes, del colegio, así como yo soy bachiller del colegio, en algún momento que a ustedes les toque estudiar, yo les recomiendo, así sea, yo sé que muchos de ustedes quizás vayan a trabajar, vayan a estudiar directamente a la universidad y les va a ir sumamente bien, porque yo estoy seguro que todos ustedes son chicos de primera, el Colegio Torremar, Modestia, aparte de tener buenos chicos, sea quien sea, lo forma así, les recomiendo siempre y cuando puedan que empiecen a trabajar desde temprana edad, siempre recomiendo el trabajo, yo empecé a trabajar a los, el primer trabajo fue a los 17 años, yo tengo una radio, justamente, y mi papá es dueño de una radio, justamente, y me metí a trabajar como DJ, empecé trabajando como DJ y al principio no me gustaba porque tenía que levantarme temprano y ir ahí y sentía que no hacía mucho, pero después me fue yendo bien, les recomiendo siempre el trabajo, si estudian derecho, si estudian business, si estudian cualquier tipo de, cualquier tipo de carrera, intenten trabajar, ok, si se van fuera y no pueden trabajar porque por ABCDY motivo pues se complican o no lo encuentran, siempre tengan claro que el momento que ustedes entran a la universidad es el momento que ustedes tienen que pensar en que tienen que encontrar un trabajo, ok, encontrar un trabajo porque el trabajo aparte de lo bueno que te genera, que es el dinero, porque muchas veces si es bueno, el dinero es bueno, también creo yo que dignifica mucho a la persona, el trabajo es muy importante, o sea, yo he visto aquí a Bebo y a Juanse solo trabajar, no tengo el gusto de conocerlos justamente a Boris, pero yo los veo que salen del colegio y empiezan a trabajar, parece mentira que una cosa es lo que ellos te dan tu clase y conversas y después te puedes ir a jugar fútbol, etcétera, etcétera, pero el trabajo es importante, vean el trabajo en mi perspectiva, en mi punto de vista, no solo como una fuente de ingreso económico, sino un servicio también, yo los invito a todos ustedes chicos que vean el trabajo como un servicio, un servicio a la comunidad, del derecho, de hecho, al día de hoy es considerado una función social, el derecho tiene la función social, tiene una función social justamente en beneficio de la justicia, la abogacía es una función social, dicho y escrito en la ley, está en el código orgánico de la función judicial, déjanlo así, déjanlo como un servicio, muchas veces lo van a ver así como les dije, no lo vean solamente como un comodito, una fuente de trabajo, no solo el derecho sino en cualquier tipo de carrera, véanlo como un servicio a la comunidad, si ustedes trabajan bien, están sirviendo a la comunidad, están sirviendo a la sociedad, no necesariamente en el sector público, y por si acaso no le tengan miedo al sector público, el sector público es bueno si ustedes lo hacen como les dije, como un servicio y no roban, no vean la perspectiva de que esto de aquí casi que los políticos son ladrones o el que trabaja en la prefectura está robando, no, no, el servicio, todo trabajo es digno mientras que no se roba, mientras que no se haga algún tipo de acto de corrupción, trabajen como un servicio, un servicio hacia los demás, un servicio a sus familias, un servicio a la comunidad, véanlo así, a mí me gusta ver eso del trabajo, por eso me dedico al tema, por eso trabajo tanto, y de ahí viene otro punto justamente que es quizás ustedes ya lo han de haber visto con Ricardo Valencia o con Bebo, algunos de ustedes, el tema de la ética y la moral, vamos, todo el mundo sabe qué está bien y qué está mal, si alguna vez les toca enfrentar en su vida laboral o en su vida académica no sé, pues algún tipo de copia, algún tipo de acto de corrupción, siempre tratar de ir por el lado derecho es mi recomendación, aunque nos cueste nuestro puesto de trabajo, aunque nos cueste la mala cara de la gente, es muy importante y yo lo recomiendo saber decir que no, el poder del no es muy fuerte, el poder del no es grande, te enaltece como tal, es casi tan grande como el poder del trabajo, el momento que tú trabajas y sabes decir que no o sabes decir que sí, creo yo que puedes terminar desarrollándote como persona y de ahí otro, más que consejo porque a mí no me gusta dar consejos que no me piden, como una sugerencia, les recomiendo a todos los que me escuchan que se enamoren, me va a ver con una cara de este loco, enamórense, enamórense del trabajo, enamórense de su familia, enamórense de una chica guapa o fea pero ámenla, ok, enamórense, enamórense, enamórense de Dios porque es maravilloso, ok, enamórense de lo que hacen y háganlo bien, háganlo con ganas, también recomiendo justamente vivir un poco más el hoy, vivir el hoy no significa yo me voy a ir a farrear y a drogarme y voy a voy a aprenderme tres cosas y me voy a tomar tres, no, vivir más el hoy es dejar de pensar mucho a futuro y decir, porque muchas veces pasa, no sé cuántos cuántos años tengan ustedes chicos que muchos de ustedes se pueden pensar que mañana y planifican una vida de aquí a diez años mi recomendación en lo personal es que que vayan paso a paso porque Roma no se hizo en un día verdad entonces creo yo que tienen que disfrutar todas las etapas de su vida ustedes recién están empezando ok y disfrútense por eso lo digo enamórense vean vayan con sus panas quieren jugar pelotas jueguen pelotas quieren 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 salir a bailar vayan a bailar quieren 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 comprarse un helado tómense el helado o sea vivan cada momento al máximo esa es mi recomendación en ese caso de ahí darle contenido a la vida darle contenido a la vida es muy importante no al consumismo muchas veces consumimos muchas redes sociales todos ustedes deben de tener instagram como les digo tiktok y todas esas cosas que hay tanto porque que podemos verlo justamente no al consumismo y no al consumismo también significa si al ambientalismo ok si al ambiente si a la naturaleza amen la naturaleza hay que amar la naturaleza que chévere que quieres al mar no sé si alguno de ustedes yo tengo amigos que les gusta meterse al mar a surfear surfeen quieren bañarse bañense en el mar quieren escalar una montaña escalen la montaña y cuídenla porque también tienen que cuidar el mar tienen que cuidar la naturaleza otra recomendación que les doy en su vida laboral en algún momento les va a tocar momentos difíciles duros ok en los que pues un compañero un jefe una jefa una compañera te haga daño y también al mismo tiempo en tu vida personal puede pasar alguien te haga daño un querido amigo una querida amiga etcétera etcétera aprendan a perdonar no guarden rencor no mi recomendación yo soy un hombre joven no soy quizás chapresto que tiene 60 años y que lo ha vivido todo pero yo si les puedo decir a ustedes o el padre Genere yo si les puedo decir a todos ustedes que que lo mejor lo que te enaltece más te hace sentir mejor es no tener rencores darse luchar por la felicidad no hay receta para luchar no hay receta para la felicidad como tal recuerden que la libertad no es hacer lo que yo quiera ok porque si yo quisiera hacer lo que yo quiera pues yo yo me dedico pues a cualquier cosa menos a trabajar y hacer hacer bien la libertad es un tipo de libertad ordenada un tipo de libertad guiada saber elegir lo mejor para mí y puede sonar como le digo que yo soy profesor de religión y el que me conoce y me ve por ahí en la calle sabrá que no soy no entro en curuchupismo pero pero hay que saber elegir lo que es bueno para uno si tú sabes y por eso les dije por eso la ética y la moral a nivel laboral a nivel a nivel personal es muy importante tú sabes que perdónenme yo lo digo abiertamente que drogarse es malo o que hacer un acto de corrupción es malo aprendan a pelear y a luchar muchas veces van a ser derrotados pero la derrota como le digo asumir una derrota es duro pero levantarse y superar los problemas porque muchas veces pueden tener problemas en todo sentido de la vida puede ser en cierto caso no en cierto caso siempre es más reconfortante volver esa es la palabra volver como dice el tango de Gardel esto no recomiendo esto no es recomendar por si acaso el estoicismo yo no soy estoico hay algunos de ustedes que han de haber tenido una clase con Bebo y hablaron de los estoicos esto no es que tenemos que ser derrotados constantemente tenemos que buscar ganar porque esa es la verdad a eso estamos para eso estamos pero a veces hay cosas que se nos escapan de las manos hay metas hay cosas que no no las logramos pero Dios sabe por qué hacen las cosas y luchen y luchen por lo que ustedes crean por sus ideales tengan ideales y bueno la última como le digo que es mi mi punto de vista justamente que yo lo lo he utilizado muy a pesar de que muchas veces no pareja y a muchos no les gusta este porque lo han de ver escuchado en sus casas o han de ver escuchado no en sus casas de alumnos amigos aférrense a Dios aférrense a Dios Dios es maravilloso Dios es maravilloso muchas veces en los peores momentos que yo he tenido porque así como ustedes me ven que sí que soy casi que he tenido tres trabajos toda mi vida y me he sacado del aire me he quedado sin trabajo he terminado relaciones con chicas ok he perdido amigos he perdido familiares y siempre Dios ha estado ahí para para decirme hey yo soy un pilar de tu vida yo recomiendo mucho que aunque no no parezca como les digo no parezca porque la gente dice no que que yo puedo solo siempre tener a Dios que que está ahí por su caso siempre tener a Dios te te ayuda y busquen busquen ayuda si necesitan ayuda si algún momento necesitan algún tipo de ayuda busquen ayuda aquí tienen extraordinarios profesores chicos con un corazón de oro como veo como Juanse tienen amigos es mi recomendación de vida trabajen duro trabajen duro den la lucha porque la verdad es que y den gracias den gracias aprendan a agradecer eso es lo que puedo decirles con relación al tema no sé si tengan alguna pregunta este por si acaso no soy como digo no soy predicador no soy no soy pastor evangélico ya no quiero no quiero no quiero quedar como tal ya pero son mis recomendaciones sí bueno muy bien Eduardo pues muchas gracias por 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 tu posición como te dije en el chat bueno pues siempre la idea de estas sesiones que se titulan leadership and action le hemos llamado así es que bueno que después de la sesión la explicación de cada ponente pues también haya como tú decías un momento de diálogo de preguntas es bueno pues si alguien de la sesión pues quiere hacer una pregunta Eduardo sobre algún tema específico que hablo ahora último sobre una cosa más técnica del derecho ambiental pues podría hacerla ahora mismo ya entonces date la mano y habla sin más cuénteme ahora Emilio dale cuáles son las penalizaciones jurídicas cuando no se cumplen los derechos de la naturaleza ok no hay no hay tanto así como penalizaciones Emilio lo que hay es que hoy en día en el derecho ambiental como tal tenemos lo que son las sanciones hay dos tipos de sanciones sanciones administrativas que es económico netamente que lo hacen por ejemplo los entes administrativos como póngase el municipio de Guayaquil o el ministerio del ambiente el otro día conocí a Busy Manrique no sé si que sea compañero de ustedes justamente que es el hijo del ministro del ambiente y de ahí tienen las sanciones penales que tienen que ver con relación a determinado tipo de contaminación ok hay sanciones por ejemplo por 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 maltrato animal por contaminación de río por contaminación del aire justamente de la atmósfera por contaminaciones determinado tipo de contaminaciones por incendios no sé si ha visto no sé si viste alguna vez el caso de de lo que pasaba en Brasil que se estaban quemando las especies había incendios etcétera etcétera y la penalización muchas veces hay tipo de penalización a quien sanciona el derecho penal ambiental porque existe lo que se llama el derecho penal ambiental sanciona muchas veces no sólo a la persona que comete el delito o la acción a la persona natural sino a una empresa a las empresas me pasó hace algún tiempo atrás te cuento que había una empresa X cartonera y y esta empresa sin querer pues tuvo un derrame en el río en el río guayas me tocó junto con el equipo de la dirección como representante como juzgado ir a coger presos a la gente que había contaminado y fue fue algo sumamente turro triste porque muchas veces como le digo la contaminante es la empresa y no la persona ok y pagaron justo por pecadores y eso pasa muchas veces también que pagan justo por pecadores eran netamente empleados de la empresa y terminaron ellos pagando dos días de detención y se le siguió un juicio penal de hecho entonces muchas veces las sanciones o los que cometen delitos ambientales son empresas creo que recuerdo tu pregunta sí ahora una pregunta más de curiosidad antes que de hecho ¿por qué no se draga no sé cómo se llama la isla que hay no sé si es el río Babaoy o el río Daule pero pero no se draga una porción enorme de arena que va a ser el río innavegable también estudié marítimo por si acaso algo de marítimo es contaminación marina porque hay una cosa que es la contaminación del agua y la contaminación marítima la contaminación del agua tiene que ver por ejemplo con 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 recursos hídricos netamente con el agua que usted abre de la llave y por el otro lado tienes el agua este la contaminación marina que puede ser estero esteros o estuarios y también el mar ya que sucede con el caso del islote el palmar justamente que tú que tú que tú que tú hablas espero que no me estén grabando porque puede ser puede repercutir contra mí y es que a quien le corresponde a quien le corresponde a quien le corresponde a quien le corresponde y esto es a la prefectura del Guayas y hace algún tiempo atrás también serví yo a la prefectura como como asesor jurídico en temas ambientales este se quería dragar y se quiere dragar el río pero pero por netamente por determinados actos que no son muy como te puedo decir ortodoxos se ha tirado abajo como tres cuatro veces cinco veces el mismo concurso y y no se termina de dragar aparte de que cuesta mucho son como como doscientos millones creo dragar el río cuesta doscientos como doscientos millones de dólares entonces se ha hecho el concurso mil veces el concurso por si acaso cualquier tipo de 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 acción que realiza un ente público tiene que hacerlo vía un contrato este tipo vía un contrato y eso ahí tiene pues y tiene un tipo de repercusiones terribles que puede generar algún algún perjuicio al Estado ¿ya? no es ambientalmente es ambiental no es ambientalmente ¿cómo te puedo decir? viable la forma como se quería dragar es verdad ciertamente es cierto pero también el momento que se hizo el sedimento pues algún momento toca hacerlo toca dragar el río ahora que que se pongan de acuerdo es complicado porque siempre va a haber pues yo creo que son unos cuatro unos ocho años fácilmente hasta que esto se dé necesitas ocho años un periodo de ocho años para que se pueda dragar por fin el río es complicado es complicado ¿alguna otra pregunta? a ver si no yo me lanzo Eduardo yo voy a un punto un poco más política digamos bueno nosotros sabemos que históricamente pues las cuestiones sociales de justicia social pues ha sido una proclama más de izquierda digamos y así también empezó con el tema del medio ambiente empezó como un reclamo de la izquierda política de sabaguardar y respetar el medio ambiente y de hecho vemos muchos partidos verdes en Alemania y Estados Unidos incluso pero claro nació siempre como un reclamo de la izquierda no sé si actualmente se puede hablar también un nuevo tipo de ecologismo más de derecha más conservador en cierto sentido o si la derecha sigue por así decirlo negando este hecho rajatabla al tipo de Trump por así decirlo ok a ver yo creo que ya el tema de izquierda y derecha Bebo lo hemos hablado algunas veces creo tú y yo ya como tal no existe yo creo que existen las luchas sociales como tal y las luchas sociales en determinados casos han sido buenas porque han otorgado derechos y en otros casos se han excedido como son casos que hoy se están dando perdónenme yo lo digo abiertamente en exceso de luchas sociales por determinado tipo de igualdad o determinado tipo que ya son cosas que ya van incluso contra la misma moral hoy en día yo creo que el tema del ambiente Bebo va más allá el tema del ambiente no es solamente de izquierda nace con una de hecho nace de la misma derecha nace del partido republicano de Richard Nixon como te dije con la NIPA o sea la NIPA propuesta por Richard Nixon para cuidar el ambiente este discurso lo tomó y de hecho justamente en la investigación que pudimos hacer en la universidad lo tomó Fidel Castro y eso es algo cierto el discurso de la izquierda para tratar de combatir a los Estados Unidos muchos muchos se tomaron este discurso como ah mira este la única forma de combatir al imperio americano es con el ambientalismo y restringiendo las facultades que tienen de poder este de poder explotar el ambiente etcétera etcétera y coger nuestros recursos mira cómo nos cogen los recursos etcétera etcétera de hecho si ha habido excesos por parte de la empresa privada y es cierto y de determinados países llamados de derecha como también hay excesos llamados de izquierda hoy en día yo creo que el tema del ecologismo ya es algo a nivel mundial mira que como te digo el mismo Nixon el mismo Bush respetó determinado tipo de de planteamientos en favor del ambiente ok yo no creo personalmente que Trump fue un mal presidente de los Estados Unidos creo que en cuanto a la perspectiva ambiental si nos dejó mucho que desear pero creo que ya va más allá hoy en día existe lo que se llaman los acuerdos de París no sé si algunos de ustedes los han leído o han estudiado o saben más o menos lo que ha pasado y es algo real el tema del cambio climático es algo totalmente cierto ok y tenemos que cuidar el ambiente la idea es cuidar el ambiente para poder subsistir eso no quiere decir que yo me voy a sacar los zapatos y voy a caminar sin zapatos y que voy a dejar de comer carne porque por ahí vía o sea usted ve por ejemplo el documental de este señor ¿cómo se llama? de DiCaprio que dice que toda la industria del alimento te genera un daño etcétera 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 y por eso él no come y el otro día conocí una mía una mía me decía yo no como yo no como pollo ni carne porque dañas el ambiente y yo tengo que hacer un cambio etcétera 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 cuéntame Juanse Eduardo te interrumpo un ratito oye muchas gracias primero por la sesión ha sido bastante bastante por lo menos a mí ilustrativa y bastante superiente en muchos campos pero una cuestión que tenía ahí más bien quizás perdón que vaya un poco al campo técnico que no sé si tiene mucho que ver pero la responsabilidad social corporativa tú la tienes que tocar en algún momento o sea hoy en día pues el tema del ambiente y todo tiene algo que ver eso del derecho ambiental de derechos de naturaleza y la relación que guarda con la responsabilidad social corporativa no tiene nada que ver son como hermanos ok tienes la responsabilidad social corporativa en una parte y tienes la responsabilidad ambiental en otra parte hoy en día ya no hablamos solamente de la responsabilidad social corporativa sino hablamos de lo que decía hace un tiempo de la de la sostenibilidad como tal de la sostenibilidad corporativa de la de la sostenibilidad corporativa entre cualquier empresa tiene que haber una parte social una parte que proteja al ambiente y una parte económica porque también tiene que haber un tipo de lucro ok o sea no es que trabaja gratis la idea no es trabajar gratis pero pero siempre tiene que haber un hincapié los derechos de la naturaleza parten de una perspectiva ética el cuidado de la naturaleza parte de una perspectiva ética ética entiéndase como un el estudio la ciencia que estudia lo moral la moralidad van a haber mil 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 personas que le van a decir que ética y moral es lo mismo etcétera 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 yo creo que no yo soy en eso también cuando di filosofía lo decía justamente yo sí creo que la ética y la moral si están separadas en cierto sentido porque la una la veo más como ciencia y la otra más como preceptos específicos ok preceptos de vida nada y y normas que no están grabadas exactamente hoy en día hay determinados tipos de personas que piensan que la moral es una sola y otros tipos que piensan que la moral es individual etcétera etcétera yo soy yo me indujo que la moral es más objetiva que hay principios que no se pueden violentar ok la responsabilidad social es importante y y al mismo tiempo cuando tú cuidas el ambiente cuidas también a la sociedad no solamente sirves dándole de comer a los pobres sino también no contaminando esa es mi ese es el punto de vista mío y hoy en día hay bastantes personas que hablan de tema buenísimo buenísimo esa es la idea gracias gracias perdón si una pregunta también Eduardo no sé no sé qué repercusión tenga en el derecho ambiental el tratado de Kioto en el que se veía este tema de la compra de los bonos de de dióxido de carbono que bueno eso fue un tema que no sé si quizás tú sepas no porque durante algún tiempo algunas compañías pagan o alguna bueno quizás aquí no se ve mucho eso no pero pagan para poder por así decir emitir dióxido de carbono no poder del proceso de producción pero no sé qué tanto tenga que ver eso qué influencia tenga totalmente sí si algo algo he leído justamente del tema del tratado de Kioto de hecho de hecho tuvimos un seminario en la universidad y hoy en día hoy en día pues hablamos bastante del tema en el doctorado justamente que estoy realizando estoy realizando un doctorado para todos ustedes sí tiene que ver porque porque estás emitiendo bonos para contaminar ok yo escribí de hecho en mi tema de tesis de maestría tesis vendría a ser el paper que realicé justamente fue el planteamiento de un GDP verde no sé si alguna vez ustedes han escuchado hablar del producto interno bruto China hace algún tiempo atrás propuso en este tema del tratado de Kioto justamente propuso quiso implementar un GDP verde y comenzar a contabilizar medidas y daños ambientales contabilizarlo económicamente el tema es que el daño al ambiente es incuantificable muchas veces que no sabemos qué tanto daño se puede realizar hoy en día hoy en día salió el caso de cómo se llama justamente de la cumbre del cambio climático hace poquito ahorita hace dos tres semanas se habló de que serán 20 años acá para que para que se cure el 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 planeta como tal los derechos de la naturaleza funcionan como como les dije como una ficción jurídica una ficción de protección ambiental ok y contabilizar la contaminación es un principio hoy en día existe este profesor que se llama Robert Constanza que es un economista que habla de lo que se llama los sustainable economics sustainable economics y propone un GIP que es el 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 producto cambiar esta idea del producto interno bruto verde y la contabilización como tal sino hacerlo pues a nivel mundial da clases en la universidad de Australia National University y plantea la idea de que pues se comience a contabilizar no dentro del GDP sino con otra medida que es el GIP los daños los daños al ambiente para evitar más daños como tal alguna pregunta más gracias por la pregunta Boris no muchas gracias súper bien bueno pues bueno pues si no bueno y como es la hora podemos irnos despidiendo ¿no Boris? entonces nada pues Eduardo no sé si hay una pregunta más sino pues nos vamos despidiendo nada pues Eduardo espero que les haya gustado espero que les haya gustado sí 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 muy bien por supuesto la verdad que sí muy interesante y la verdad que sí porque al fin y al cabo escuchas poco de este tema realmente y he escuchado poquísimo del tema de derecho ambiental y siempre es bueno poco instruirse y creo que también a los chicos les ha servido indudablemente y nada darte millón las gracias porque sé que estás a full Eduardo lo conozco hemos hablado mil veces del tema de que no tienes tiempo para nada casi casi que sales del municipio vas a la radio la radio vas a la clase tengo tengo programa ya mismo tengo programa ya mismo tengo programa a las seis de la tarde escuchen es un programa político justamente hablamos de temas políticos y sociales etcétera apunta apuntemos la emisora para que todos se conecten 98.9 98.9 si mañana doy clase 98.9 muy bien buenísimo ya pues Eduardo pues mil gracias de verdad te agradezco en nombre de todos y nada pues de verdad que también aprecio por tu cariño por el colegio y por todos nosotros y por tu tiempo realmente ha sido muy valioso de nuestra parte pues tenerte con nosotros y nada muy feliz y esperemos que puedas estar con nosotros otra próxima vez en un futuro próximo y nada pues te envío un gran abrazo Eduardo perfecto muchas gracias gracias por invitarme me avisan cualquier cosa que necesiten ok ok perfecto un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo